Los puntos refrescantes son para todas las razas, bustos, estratos y colores. Mira papá, ¿cómo es que se llama? Juani, 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 viragüita papito. Está rico viragüita, toma otro poquito. Para todos, por eso siempre insisto en que les pongamos bebederos en cualquier parte, en los arbolitos ahí cerca de los jardines, porque cualquier chico que vaya pasando, ¿cierto papá? Podemos ir tomando agüita. Y entonces ella tiene ahí más energía para otros 10 kilómetros. Chau, mi amor, lindo. Ah, de San Jorge, claro, siempre lejitos. Toca que le cargue el botilito en la mochila. Que le cargue un botilito de agua en la mochila y una taza. No, no, de allá en el que está ahí, ahí. ¿También hay agua? Sí, ahí va a la espalda. Ay, Juani. Ay, papito lindo. Mira, aquí siempre hay agüita fresca y aquí en este árbol, pero me robaron la taza grande. Voy a ir a traerles otra. Yo siempre les tengo aquí harta de agua fresca. Comen las hormiguitas, comen todo, vea, pepitas. Los que vayan pasando, van comiendo. Mire, aquí hay pepitas de hoy, de esta mañana que les eché. Así que para todos, chau, mi amor, lindo. Que sigas caminando, papacito. Miren este churro, chau. La mano. Ahí, ahí, ahí. Ven, dame la mano, mami. Ahí. Toma. Ven, 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 Juani. Juani, Juani. Juani. Juicioso. Juani. Chau. Chau. Hasta luego. Bueno, chau. ¿Qué tal el Juani ahí? No me dio la mano, pero se fue contento y tomó harta agüita. Ahora toca volver a llenar aquí la tacita. Y listos. Siguen caminando. No me dio. No me dio. No me dio.